Hola, bienvenidos al aula virtual de Química Orgánica, quien les habla, Vladimir Plata Chávez, docente del Departamento de Ciencias Básicas. Esta es una herramienta desarrollada por la Universidad Santo Tomás, seccional Bucaramanga, con el apoyo del Departamento de Ciencias Básicas y el Campus Virtual, dirigida a estudiantes de Ingeniería que estén cursando el espacio académico Química Orgánica. El aula cuenta con varias secciones. En cada sección podrán encontrar recursos de consulta, actividades de profundización y un cuestionario de autoevaluación. Los invito a que ingresen al aula para que accedan a los diferentes recursos y desarrollen las actividades planteadas en cada sección. Les reitero mi bienvenida al aula virtual de Química Orgánica. Universidad Santo Tomás, institución sujeta a inspección y vigilancia por el Ministerio de Educación Nacional.